que no vale más que un real, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, que no vale más que un real, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito, alucidro Neroa. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito. Amén. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, cómprame un tete ralito, 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 alucidro Neroa. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, cómprame un tete ralito. Alucidro Neroa, llévenos de señorito, cómprame un tete ralito, cómprame un tete ralito. Y yo hablo en el cachito de paz. ¡Hay que pasar vuelta y pasar el río Punkte, siempre la veo lavar! ¡Hay pobrecita hermano! Ay, que el sol a ella me la viene dando Ay, pobrecita de mi mamá, que el sol me la viene dando Ay, seré en usted señorito, que no vale más que un real Cómprame usted ese ramito, cómprame usted ese ramito Que para un silo de loja, llévelo usted señorito Que no vale más que un real Cómprame usted ese ramito, cómprame usted ese ramito Que para un silo de loja Que tenga rea de bronce y la calce con mi buen lleno Que tenga rea de bronce, para cuando venga a verme Que de mi cuerpo lo goce, dime qué motivos de hecho yo Pa' que me dejo la calle a la calce con mi buen lleno Si el agua se va pa' los ríos Los ríos se van pa' la mar Tiempo reí, corazón mío Detrás del tuyo se va Ay, la novia del ríos se va caído en mantilla Y no lo quiere recoger Ay, ¿por qué está su novia allí? Ay, si quiere que te quiera, dame doblones, dame doblones Cómprame a caligras que ya no coronas Como veas que alegra Que ya los corazones Que puta y guapa mariquilla Me voy a llevar esta tarde Que ya la feria de Sevilla Me voy a llevar esta tarde Que ya la feria de Sevilla ¡Ala! 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 Dale. De la tierra, de la Tijuana. Dale. Dale a la gitanada. Dale. Dale. Dale, dale. Dale. Que no vale más que un real, cómprame un treserramito, cómprame un treserramito. Alucino en el hoja, cómprame un treserramito, que no vale más que un real, cómprame un treserramito. Alucino en el hoja, cómprame un treserramito, que no vale más que un real, cómprame un treserramito, cómprame un treserramito. Alucino en el hoja, cómprame un treserramito, que no vale más que un real, cómprame un treserramito, cómprame un treserramito. Para tus hijos, para tus hijos, para tus hijos Ah, ah, ah